Sí, sí, oye, sé por ahí, por lo que son detalles. Bueno, pues voy a leeros, porque te da las cuentas, hasta Pikachu, ¿conocéis a Pikachu? Pues Pikachu mandó una carta, y voy a leeros la tal cual la mandó, no creas que yo es mentira, que está aquí, mirad, la carta que mandó Pikachu. Y, bueno, leo, yo pues sí conozco, tenemos amistad entre Pikachu y yo, y dijo, me lee esta carta, por favor, a los niños de Noreña, y en ello estoy. Voy a leeros la tal cual, me empieza Pikachu diciendo, pica-pica, y sigue, pica-pi, pica-pi, pica-pica, espero que no,違う. Pica-pi, pica-pica, pica-pica, pica-pi. Pica-pi, pica-pica, pica-pica-pi. Y esto pues lo entre comillas en herrilla, pica-pi, 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 pica-pi. Y sigue diciendo Pikachu, pica-pi, 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 pica-pi. Filmado, Pikachu. ¡Bravo! Con mucho ánimo, fuerza y muchas gracias. ¡Bravo!